Nuevamente el uso de la palabra a la legisladora Alexandra Arce. ...que están terminando con las observaciones del asambleísta Lloret. Ya se las envío. Se mantiene o todavía transcurre este plazo solicitado para poder tener ya definido el texto final para votación del proyecto de resolución a propósito del tema que se ha discutido en esta jornada. El asambleísta Fernando Villavicencio, asambleísta nacional, en el uso de la palabra. Empezaré desde una lectura casi periodística. ¿Esto no les va a gustar? Les informamos hoy lunes, error de fecha, pero documento cierto. Hacemos público nuestro primer paso de pacificación voluntaria a nivel nacional. Esta decisión ha sido tomada por las organizaciones TIGERONES, LOBOS, CHONEKILLER, LATIN KIN. No es un espacio para la política. Es un paso para un mejor diario vivir. Ya que nos hemos dado cuenta a la dolorosa realidad de nuestro país. Y concluye el comunicado, firmado casi por relacionador público, con una advertencia. Tendrán noticias nuestras y pronto. Este comunicado se genera un día después de que el principal líder de la organización LATIN KIN es acribillado de forma brutal en Conocoto. Brutal. Jamás visto en Quito y en la provincia de Pichincha. Se da cuenta, señor presidente, que los civilizados legisladores no podemos ponernos de acuerdo mientras el crimen organizado, los criminales que tienen de rodilla a este país sean puestos de acuerdo para intentar poner de rodillas al Estado ecuatoriano, a la policía, a las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos un año, un año esperando la ley de uso progresivo y ahora de uso legítimo de la Fuerza. La primera invocación, señor presidente. Esta Asamblea tiene una deuda, como el gobierno tiene una deuda con la sociedad civil. De aquí tiene que salir una ley que no le ponga al Estado de rodillas frente al crimen organizado. Pero esto, señor presidente, amerita un pronunciamiento de este Parlamento. O esta Asamblea se va a someter a lo que dicen las bandas de criminales. Yo le pregunto a usted y a los que saben, ¿por qué no firma ese comunicado? ¿Por qué no firman los choneros? Claro, van a ver lo que va a pasar en este país, porque aquí hay asambleístas que visitan a los choneros en Bahía, de Caraques y en otros lados. Van a ver lo que pasa en este país. Vamos a dar los nombres, en mi comisión se dan nombres. Señor, otra vez. Por favor, a lo mejor sale el suyo. Presidente, el ministro del Interior sabe que uno de los líderes de los choneros maneja la provisión de agua en las cárceles del país. No está aquí el ministro, debería estar. Pero el mejor trabajo para fiscalizar no es el pleno, son las comisiones. Yo le invito a la legisladora proponente, arme una investigación. Invíteme. Y vamos los legisladores que tenemos información, la familia del segundo líder de los choneros es la que abastece de agua potable, de agua embotellada, bidones de agua, a las cárceles del país. Y eso lo sabe el gobierno. Se preguntan ustedes, ¿y cómo entran las armas a las cárceles, esos fusiles? No, pues no entran armados, entran en pedacitos, en las ollas de comida. ¿Y cuál es la empresa que maneja la provisión de comida en las cárceles? La fatoria o la fatoría, con tilde o sin tilde, la misma empresa que desde hace algunos años abastece de comida a las cárceles. Ahí meten, señor presidente, las armas, las municiones. Y esto lo saben. Esta asamblea tiene que bañarse entera. Y todos tienen que pagar sus culpas. Desde esos jueces, desde esos jueces mercenarios. Y voy a dar un nombre. Y aquí en este parlamento hay algunos legisladores que conocen a ese juez. José Luis Tamayo Arana. El año 2018 reportó a la Contraloría General del Estado 170 mil dólares. Y el 2019, 10 millones de dólares. ¿Y saben atrás de qué? ¿De haber dado la libertad a quién? Le bajó la sentencia de 28 años. ¿A quién, señor presidente? A Rasquiña. A líder de los choneros. Claro, como Rasquiña está muerto, ahora tienen los subalternos. Como un tipo que está siendo requerido por la DEA. Y a quien ofrecen 10 millones de dólares. Y la policía sabe dónde está. Y no lo apresa. Esa es responsabilidad del gobierno. Cuenta con un ministro. O tienen miedo. O tienen miedo. Aquí hay que decir las cosas por su nombre. Ya que los criminales, ya que todas las bandas, los carteles transnacionales y nacionales han decidido ponerse de acuerdo para ponernos de rodillas a nosotros. Yo les invito, colegas. Aquí está el colega presidente de la comisión. Y hemos hecho aportes. Y aquí no está oyendo la policía. Un policía no puede estar de rodillas ante un criminal. Porque dice, alto ahí, soy policía. Y el otro, pum. Eso no podemos permitir. No lo vamos a permitir. Y también quiero referirme, señor presidente, a este tipo de delitos. Claro, este mismo instante, señor presidente, hay una audiencia. Hay una audiencia en Manglaralto, donde se está juzgando. El mal uso del habeas corpus para liberar a criminales como Junior y a otros delincuentes de cuello blanco. Porque de ahí salieron. De ahí salieron esos habeas corpus. Que están por encima de la ley del derecho y de la gente. Y quieren algo más. Claro, aquí venimos a hablar de los delitos, no de los otros delitos. El 85% de los delincuentes que están presos en la cárcel de La Tacunga por robarse un cilindro de gas. El 85%, señor presidente. No suma ni el 5% de la fianza que pagó este miserable de Carlos Poli a la justicia de Estados Unidos. Sacó 14 millones de dólares, ¿de dónde, pues? De nosotros y de este país. Porque ese sinvergüenza se robó las coimas y los sobornos de nuestra patria. La patria, la patria de ellos, que era la chequera. Odebrecht. Ah, claro. Malditos delincuentes los de la cárcel de La Tacunga por haberse robado una gallina. Pero el delincuente de Cuello Blanco saca 14 millones y entrega. ¡Tupana, pues, Carlos Poli! Por favor, señores asambristas. Ustedes, el contralor 100% de ustedes, como el fiscal de ustedes. Ha culminado su tiempo, asambrista Villavicencio. Por supuesto, aquí nadie me quiebra. Y este rato, señor presidente, haga respetar. Este rato va a salir un nuevo video de Código Vidrio. Para que vean lo que pasó en el año 2014. ¡Claro, señor presidente! Señores asambristas, vuelvo a insistir en el respeto. Señor asambrista Villavicencio, ha concluido su tiempo. Con esto cierro, con esto cierro, señor presidente. Señor presidente. Yo quería proyectar el video de Código Vidrio de un periodista serio como Arturo Torres. ¿Sabe lo que dice? Y ustedes han visto ese video. El gobierno del 2014, que iba a perder las elecciones seccionales, resolvió violar la ley y la Constitución, poner en riesgo a este país, liberando los cupos para la entrega de combustibles. Señor presidente, ¿a dónde fue la gasolina? Fue para procesar la cocaína al otro lado de la frontera. ¿A dónde fueron los explosivos a darles a las FARC? ¿A dónde fueron los explosivos a la minería ilegal para destruir la Amazonía ecuatoriana? Esta verdad hay que decirla y yo siempre la diré. Gracias por el minuto adicional.